buenas tardes cómo está la gente hermosísima de sagitario bienvenidos al canal de tarot yo soy 444 mi nombre es nancy para los que no me conocen les doy la bienvenida y vamos a hacer la lectura general de energías para las personas de sagitario de sol luna o ascendente si te llegó este vídeo seguramente algún mensaje tenés que escuchar sagitario así de quedate acá no te pierdas esta lectura conecta conmigo respirar profundo y a escuchar los mensajes de tus días que ya comenzamos con el oráculo de animal de poder vamos a ver con qué energía del animal de poder arrancamos tu lectura sagitario a la energía del caballo me encantó el caballo viene a conectarte con tu espíritu salvaje es el lado que te pide liberarte de todo y conectar con tu real esencia cuando aparece el caballo en nuestras vidas nos está pidiendo ser genuinos con nuestros deseos y necesidades el caballo es un mensajero que conecta gente y lugares y esta carta es una clara señal que es buen momento para viajar y abrirte a gente nueva y conocer culturas desconocidas mejor energía en resonancia con voz sagitario posible de movimientos viajes traslados y conocer gente nueva que a vos te encanta vamos a ver qué dice en los ángeles perdón olvide el pasado el perdón en el perdón está la clave intenta perdonarte o perdonar yo estoy para ayudarte y que puedas lograrlo tienes mi asistencia te dicen los ángeles bueno comencemos con la lectura de sagitario a ver qué mensaje tienen los arcángeles para vos sagitario de sol luna ascendente hay la energía del mago guau la energía del mago y la epifanía el número 1 y el 9 y el número 19 para vos y el número 10 19 19 buscarlo en lo espiritual sagitario que tienes mensajes para vos arcángel raciel puedes crear la vida que deseas tus necesidades se satisfarán mágicamente comienzo exitoso te dice el mago sagitario epifanía arcángel raciel claramente acá el arcángel raciel es la clave de tu lectura si en resonancia los dos arcanos que salieron buscarlo en la espiritual si qué mensaje tiene este arcángel para vos invocalo y pedile júbilo nacido del desarrollo espiritual sea una luz para otros respuestas que llegan durante la meditación introspección es la energía del ermitaño la epifanía el número 9 sí y mirar la justicia el colgado 10 espadas 3 espadas y los enamorados se basa en justicia y viene de alguna situación amorosa de conexión de ánimas que tenés por ahí alguien que viene por destino a tu vida si pasaste en momentos de reacomodar las ideas de sufrimiento de dolor no la pasaste bien te veo con mucha angustia dándole muchas vueltas en tu cabeza es más sin poder dormir en alguna situación pero todas esas energías se limpian con la carta de los enamorados viene una conexión de alma viene una reconexión con alguna persona así que tenés en tu vida por justicia divina tenés un nuevo inicio sagitario me encanta das un salto de fe sigue hacia el vacío como el loco sin ningún equipaje ahí te libera de todas las cargas emocionales que venías trayendo sí y vas por lo que quiere reconocimiento público y triunfo en lo económico se te reconocen todo el trabajo que venís haciendo y recibís el dinero que te mereces acá con el 6 de bastos y el 9 de pentáculos viene el dinero que estabas esperando de acuerdo a un trabajo que estuviste haciendo dinero que te debe si vamos a ver aclarar bueno viene una comunicación del pasado acá viene una comunicación del pasado avanza avanza una relación es una situación en la que vos pusiste mucho esfuerzo puede haber que se hayan desconectado a una separación una ruptura se estén observando desde la distancia sí pero vuelven a conectar si para equilibrar las energías de pareja te tenés que enfocar en las cosas positivas para tener un nuevo inicio y tratar de tener relaciones años sanas no tóxicas correrte del lado de la dependencia emocional sagitario si tenés que enfocarte en relaciones sanas y tratar de ser transparente sincero y frontal con lo que sentís para poder avanzar y obtener el triunfo tanto en lo económico con lo como en lo sentimental estás cerrando un ciclo necesita tomar decisiones si desde tu sentir para tener un nuevo inicio estás en pleno proceso de transformación sagitario si hay que decidir para cerrar el ciclo hay que elegir entre dos caminos para cerrar el ciclo eso te va a llevar a confusión mental pero a su vez a una transformación interna para tener este nuevo inicio puede que venga una propuesta laboral una llamada si para activar algún tema laboral o tener un nuevo inicio un nuevo proyecto ir por todos agitario me encantaron tus energías me encantaron tus energías después de estar ahí en en un momento de desorden de tristeza se limpian todas las energías y avanzas mira lo que te dice el universo los mandalas soltar habrá momentos en los que sólo tendrás que avanzar comienza a buscar soluciones a través de la liberación y suelta las expectativas de cambio acerca de lo que jamás cambiará que te dicen tus días la preocupación es una emoción malgastada la amabilidad cuenta y expresa sus sentimientos sagitario vamos con los ángeles del amor ángeles del amor bueno se dio vuelta una energía y dice contemple su vida amorosa con optimismo el pensamiento positivo y la fe le traerán el amor perdonar y aprenderte dicen los ángeles liberando el pasado se vive mucho más amor en el momento presente sagitario que importante este mensaje de los ángeles perdonar y aprender ocúpese de sus problemas familiares su vida amorosa mejorará cuando perdona a sus padres se dice vamos a ver con qué signos vas a estar conectando sagitario hombre de leo mujer de virgo mujer acuario mujer leo mujer cáncer y mujer sagitario iniciales con las que vas a estar conectando a partir de que llegó esta lectura y griega de a l y p y griega de a l y p para vos vamos a sellar tu lectura con un mensaje del oráculo a ver mensaje para sagitario me libero del miedo al futuro y disfruto plenamente mi presente en la base de la baraja me libero del apego para dejar fluir mi energía libertad que mensajes maravillosos para vos sagitario los del oráculo recibirlos agradecelos y decretarlos así tomas todas estas energías de esta lectura y podés resolver todo lo que tengas que resolver en tu vida te quiero te mando un beso gigante nos vemos la próxima vemos la próxima y Gracias por ver el video.